Las entrevistas están dirigidas y las preguntas que hemos visto hasta la fecha a profundizar si hay afinidad o anuencia de los candidatos con la política del gobierno. Es en resumen la evaluación que las organizaciones de la sociedad civil hacen de las primeras entrevistas que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa ha realizado a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señalan que no se está buscando los perfiles de acuerdo a los requerimientos que la ley establece en dirección de la idoneidad, capacidad e independencia, sino más bien aspirantes afines a un proyecto político. Y hay preguntas, como las que están haciendo, si se puede reformar cláusulas petres, que van enfocadas en tratar de indagar el respaldo que pueda tener un proyecto futuro o inmediato de reforma constitucional y cuál es el posicionamiento de los jueces que se van a elegir en ese momento. Recordemos que uno de los electos va a ser magistrado de la sala de la Constitucional y por lo tanto presidente de la sala y presidente del órgano judicial. El perfil que se está ahorita dibujando es el de alguien que resulte leal al proyecto político del Ejecutivo y del Legislativo que ahora están ya alineados y que viene todavía a dejar más débil la independencia judicial que necesitamos garantizar en el país. Ya vimos lo que ocurrió el primero de mayo y cinco magistrados que fueron electos por su cercanía, su afinidad probablemente con el gobierno y que están haciendo un papel lejos de lo que se espera en la Corte Suprema de Justicia. Y el riesgo es que ahora se incorporen cinco personas que vengan a reforzar ese trabajo. Entonces sí, es mucho lo que está en juego. Si bien las organizaciones ven como positivo que la Asamblea Legislativa haya tomado en cuenta la lista del Consejo Nacional de la Judicatura y de la FEDAES, asegura que dadas las condiciones y las primeras entrevistas, todo indica que lo que se está haciendo es mero trámite y que ya se tienen los nombres que serán electos. Lo que nosotros vemos es y lo que se presume es ya hay un listado previo elaborado de quiénes son los más potables para ser electos, que estén afines al gobierno y que efectivamente el proceso pues simplemente sea un formalismo. Así también se puede entender el uso de la lista. O sea, no quisieron romper el proceso constitucional de elección y entonces retomaron el listado, pero simplemente por guardar la forma. Es evidente y este es un temor que ha habido no solo en esta elección, sino siempre, que cuando llegan los listados ya hay un listado previo que tienen los diputados o que han discutido internamente y que no se está dando a conocer. Hoy estas sospechas son todavía más fuertes por la forma en que se están realizando las cosas. Destacan también la falta de publicidad en el proceso de elección, dado que no hay participación de la sociedad civil en el mismo y cuestionan que no haya un instrumento de evaluación de las capacidades de los candidatos. Hasta ahora la Comisión Política ha entrevistado a 10 de los 30 aspirantes. Los diputados tienen hasta el 30 de junio para nombrar a los próximos cinco magistrados y sus cinco suplentes a la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Moisés Renderos, para el noticiero Raquel Herrera.